Comunidad de YouTube como banda de placer de saludarlos vamos un poco a reaccionar en lo que está pasando en el mundo Boca voy a ser sincero la verdad que ayer me tomé el día me fui de joda no tuve tiempo de... vi el partido, vi el partido pero estaba muy encima de la salida que tuve ayer entonces decidí hablar hoy más tranquilo de lo que está pasando en Boca y no solo ya queda viejo hablar del partido a pesar de que lo voy a hacer sino que nos tenemos que meter también en por qué están pasando las cosas que pasan en la semana había hablado Riquelme y había dicho que era una estrella por Fernández y que Villa sigue siendo el mejor jugador de la Argentina y que todas las cosas que pasan en Boca pasan de otros equipos pero en Boca se castigan más yo creo que Riquelme tiene mala prensa yo creo que mucha de la prensa no lo quiere Riquelme por estar en contra de Macri sabemos y digo siempre en este canal y denuncio que casi todas las roscas políticas son para Macri porque es quien maneja los medios de comunicación pero acá que si está tirando tierra encima es Riquelme yo ya no lo puedo defender más no lo puede defender más nadie a Riquelme con las cosas que están haciendo Riquelme tiene un problema muy grande dos tiene el primero es el plantel que él armó junto con el consejo del fútbol que son todas manzanas podrías dentro del cajón tiene que sacarlas y lo segundo es que el cáncer que tiene Boca perdón que no tenga otra palabra es el consejo del fútbol que él armó él puede llevar las cosas bien o no pero realmente los que están debajo de él los que están a cargo del fútbol o las personalidades que ponen para que tomen decisiones para que lleguen a negociaciones para que hablen con los pibes para traer un técnico para traer un refuerzo para hablar con el técnico para hablar con los jugadores inferiores son personas que realmente no están en la altura no están en la altura no están formados no están armados me canso de decirlo en cada editorial cada vez que le hablan Bermúdez, Cacirio, Serra, un pibe le explican todo el tiempo de que ellos son la gloria máxima de Boca Cacirio le habla de que Pateón Peral contra Hermida y no saben llevar una negociación a cabo juegan todo el tiempo a ver quién la tiene más larga y ellos terminan diciendo que fueron la historia dorada Boca que luego va a ver como ellos entonces ese es el principal problema que tiene Boca y el error máximo que tuvo Riquelme fue rectificar a Ibarra que era un técnico interino que apostó en un momento que Boca se le sabía que necesitaba un cambio no supiendo aprovechar el parate que había por la Copa del Mundo de tres meses continúa Ibarra en el momento que lo dejó y al momento de ver y decir Ibarra no va más me estoy hundiendo y necesito cambiar porque quiero ser el resto en Boca lo hizo en el peor momento con la agenda de la Copa Libertadores cargada con la agenda del campeonato cargado con un clásico de San Lorenzo que fue el partido anterior y con la Copa Libertadores una vez por semana al igual que la Copa Argentina no tiene tiempo para laburar el entrenador que le sacó la capitanía a Paul Fernández que se la dio al arquero Chiquito Romero y después no puede hacer mucho más Boca e insisto que en el nivel están todos muy bajos pareciera que no tienen ganas de jugar con la cabecita de Boca no tienen que estar ante la oportunidad de su vida de que si juegan bien en Boca van a ser vendidos al exterior y van a hacer la diferencia económica para que hasta sus nietos estén salvados económicamente no lo entienden que Boca es el gran espejo en el mundo al igual que River en el fútbol argentino y creo yo que Almirón en las primeras decisiones que está tomando como técnico de Boca no le está en contra de la vuelta venimos recién de ver Independiente contra el Ruzo Celisky tuvo una práctica pero se lo toca el equipo tuvo actitud bueno el entrenador de Boca ya con un par de entrenamientos encima y con dos partidos no puede hacer que su equipo ponga huevo que ponga actitud yo creo que el juego lo va a ir encontrando con el tiempo pero no puede ser que Boca pierda siempre Boca pierde casi siempre y encima de la cancha de Boca encima de la cancha de Boca con lo que significa para propios extraños la mismísima bombonera donde otra vez se fueron todos silbados en un partido que estudiantes es un equipo muy malo le ganó Colón que iba último y no ganaba hace 6 meses le ganó Estudiantes que con Domínguez parece que juega sin arcos y en la jugada que tuvo Estudiantes que decidió ponerse las pilas aparece muy solo el hombre que ahora no me acuerdo que es el que maneja la pelota en mitad de la cancha mete un pase precioso para que Boseli jugador nacido en Boca que ganó todo con Estudiantes de la Plata de media tijera marca un verdadero golazo para mí también Chiquito Romero algo más pudo haber hecho la jugada del gol algo más el arquero de Boca que alcanza a tocarla pero no llega a desviar el balón para que no se le meta el arco y en el final del partido ganó Estudiantes un equipo chato donde Boca nunca pudo doblegar al rival y poderle ganar el tema es que ahora empieza la doble competencia fuerte Boca va a jugar el martes por Copa Libertadores hay que ver qué equipo pone los titulares no parecen a titulares los suplentes no saben ganarle un puesto a los titulares es como que son pareciera que son todo lo mismo en este conjunto de Boca que ya no pelea el campeonato que ya quedó fuera de la pelea por el título que encima arriba da espectáculo todos los domingos y cada vez juega mejor por lo menos en el campeonato local y parece irse caminando a ganar la liga aunque falta un montón todavía pero Boca no está ni los papeles de la charla solamente San Lorenzo Almagro como club grande lo demás sobre todo Boca está en un momento nefasto donde la política empieza a tomar ruedo y donde el socio de Boca ya no está tan de acuerdo con Riquelme ya no lo apañan todas viste que cuando vos querés a alguien y se manda un par de cagaditas está prendiendo dejalo quiere lo mejor no lo va a volver a hacer excusas que uno se va poniendo para esa persona que uno quiere no sentirse decepcionado y sentir que lo puede remediar bueno el hecha de Boca viene bancándole y sosteniendo la vela a Riquelme en el consejo de fútbol un montón con la decisión de Bataglia como dejar de ir a Ruzo con la llegada de Ibarra sacando a Estriodos que se peleó por un tema económico sacando a Lisandro Martínez Licha Martínez Licha Novo perdón que también se va por otro tema económico sacó a la defensa central de Boca para traer a Roncaguera que era suplente la liga de Chipre suplente la liga de Chipre y este muchacho fue el 2 de Boca que lo terminó puteando toda la cancha entonces que hay una devaluación en el fútbol argentino venga tres años lo sabemos que el dólar cada vez cuesta más lo sabemos pero Boca no puede jugar a un tipo que es suplente de la liga de Chipre Boca debe tener al suplente del Milan al suplente de la Juventus al titular del Inter de Brasil y así puedo seguir con un montón de ejemplos jugadores de Lid jugadores que están en un buen momento Roncaguera jugaba bien en Boca hace muchísimos años y realmente viene a la Argentina porque no está en el mejor momento en su club y así puedo hablar de Arríncula así puedo hablar de Figar que está un poco inflado pero porque pone un poco de actitud así puedo hablar de Quis Fernández de Alain Varela de Ramírez Medina por ahí se salva así puedo hablar de Villa sobre todo que vimos diciendo por qué lo pone si tiene denuncias penales que aún se deben corroborar su inocencia o culpabilidad de violencia de género y de atentado a violación y ese tipo juega en Boca y esa decisión la tomó Riquelme entonces desde ahí me paro o de Nino Benedetto que más noticias el LAM y medios de Chimento por cómo sale de joda por lo que juega los fines de semana con la camiseta de Boca entonces Boca está totalmente quebrado la relación entre los jugadores y los dirigentes el técnico que es nuevo no sabe para qué lado correr tiene menos peso que un kilo de pan mojado que tiene buenas intenciones y es un buen entrenador seguro pero lo va a tener que demostrar y sabe que es la oportunidad de su vida que si le va a venir Boca puede revertir su carrera que en los últimos años no viene bien pero parecerá que no le encuentra la vuelta parecerá que este equipo no sabe para que devuelva el alma al cuerpo realmente juega sin alma sin espíritu de querer competir y de querer ganar aún falta un montón la temporada hasta recién está comenzando recién estamos en la primera fase de la Copa Libertadores del campeonato parecería que está quedando fuera aunque falta un montón todavía pero este Boca que está en los tubos está en uno de sus peores momentos que de los años 70 Boca no perea tres partidos como local está bajando el prestigio de la misma bombonera ¿sí? un Boca que ganaba ligas caminando un Boca que competía por Copa Libertadores y ahora parecía que no compite un Boca que ganaba Copas Argentinas a cada rato ahora en el final de la era Riquelme que el mismo Riquelme pone sobre la mesa que no perdió más con River y los campeonatos que ganó a nivel local el hincha está disgustado desenamorado del equipo de la Ribera por cómo está jugando y no se siente representado dejame tu comentario Bostero dejame tu comentario hincha de Boca bancás a Riquelme no bancás a Riquelme tiene que haber un cambio son los jugadores son los técnicos son los dirigentes ¿qué se debe hacer en Boca para poder cambiar? yo creo que hay que barrer a Beredetto y a un montón de jugadores más para que Boca pueda levantar desde el plano deportivo desde el plano deportivo para lo institucional aún hay tiempo a mí no me gustaría que vuelva el macrismo a Boca mire lo que está pasando con Independiente a mí pero bueno el hincha de Boca sabrá y por supuesto tendrá la chance de votar no olviden amigos suscribirse al canal activar la campanita seguirnos para enterarse de todo lo que pasa en el mundo deportivo donde tenemos transmisiones donde tenemos distintas editoriales donde también tenemos pruebas en vivo y entrevistas gracias por estar abrazo grande Boca está en uno de sus peores momentos en su historia ¿lo banca de R. K. M.? déjame un comentario dale aboneo a ver